Raúl, ¿qué cantidad de sal es la recomendable para deportes de hipertrofia o culturismo? Como todos sabéis, la sal es un mineral esencial. Basándonos en la recomendación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que establece que en personas sedentarias, personas que hacen un deporte liviano, no de gran estrés o de competición, como puede ser el culturismo o el fitness de competición, en este caso la OMS recomienda unos 5 gramos de sal. Cuidado, 5 gramos de sal, de polvo, que contiene alrededor de 2.500 miligramos de sodio, porque la sal normal, común, contiene un 40-50% de cloro y el resto, otro 40-60% de sodio. Bien, diferente es en los atletas, sobre todo en los atletas de hipertrofia, es lo que se hace más importante tener una contracción muscular. En este caso, el sodio juega un papel fundamental. Aparte de que el sodio, lo sabéis por otros vídeos, es responsable de hacer de transportador de muchas otras sustancias, de proteínas en la sangre como la argumina, de la glutamina que se transporte mejor a las células, ¿vale? Pero ese es otro tema. Bien, en los atletas hay una recomendación aproximadamente de 9 a 10 gramos de sal, que esto viene a contener entre 3.500 y 4.000 miligramos de sodio, lo que son 3,5 gramos a 4 gramos. Es una cantidad que no es nociva para el deporte de hipertrofia. ¿Qué pasa? Aquí es cuando llega esta confusión. Alguien, alguien cercano, se entera de que estás abusando de la sal y estás utilizando 10 gramos de sal. Pero no tiene en cuenta de que eres un atleta de hipertrofia, que entrenas e incluso sudas más de la cuenta, sobre todo si estamos en momentos de calor y por lo tanto necesitas más sal. Pero sobre todo para las contracciones musculares. Es lo que más se necesita. Importante, el tipo de sal. Ya no hace falta que os diga los mejores tipos de sal naturales, ¿vale? Porque prácticamente es una novedad en el mundo entero. Bien, la sal de roca, de cualquier roca, ¿vale? Natural, ¿vale? La sal del Mediterráneo, que prácticamente es sal de mar, o la sal del Himalaya, ¿vale? Estas sales, aparte de tener una cantidad de cloro y de sodio, lo hacen en menor cantidad que la sal común. Porque en su íntegro, la sal contiene otras cantidades de minerales, como puede ser magnesio, calcio y todo el espectro de minerales que existe. Por lo tanto, cuando tomamos una sal natural, como la sal de roca, Mediterránea o el Himalaya, todavía aún contiene menos sodio. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, una cosa es hablar de sal y otra cosa es hablar de sodio. Conclusión, atletas de fuerza y de hipertrofia, no bajar de 8 a 9 gramos de sal total en la alimentación diaria mientras se esté entrenando. Entrenamientos de hipertrofia y de fuerza. Y hacer posible una sal natural, sal de roca, sal del Himalaya. Es fácil, cuando vas al supermercado, lo ves los ingredientes de dónde viene la sal. Alejaos sobre todo, si vais a un restaurante y veis un salero en el que no porta la etiqueta de qué sal es. Pero podéis ver que es una sal demasiado fina, tan fina como el polvo. Alejaos de esa sal. Esa sal es sal común y no tiene más que el 90 o el 100% de cloruro sódico. Y añadiendo solo una poca cantidad, tomáis un exceso de cloruro de sodio. Lo que sí es verdad es que de una vez solo puedes tomar una cantidad muy alta y esto te puede llevar a que se te eleve un poco la presión sanguínea que con el tiempo puede dañar órganos como los riñones o la función renal en general. Por lo tanto, esa es mi conclusión para atletas. 10 gramos de sal común, 3.500 o 4.000 miligramos de sodio diario y sal natural de roca.